todos conocemos la reciente histórica campaña mundialista hecha por la selección de marruecos en donde llegaron más lejos de lo que todos pensábamos siendo la gran revelación y sorpresa de esta edición de catar 2022 y en este vídeo quiero que me acompañen a revisitar toda esta linda historia comenzando desde el principio con su proceso de clasificación al mundial hasta llegar a la gran cita que finalmente tendrían con quedar en el recuerdo de nosotros los fanáticos del fútbol sin más que agregar iniciemos el camino de los leones del atlas rumbo a la copa del mundo del 2022 inició en la segunda ronda de las eliminatorias de la caz donde de manera muy sobrada y amplía lideraron su grupo con puntaje perfecto de 18 unidades avanzando de esta forma a la tercera ronda de clasificación misma que era un mano a mano de ida y vuelta con otra selección para definir a la clasificada para el mundial en dicha fase su rival sería la república democrática del congo mejor conocida anteriormente como zaire en la ida jugando de visitantes los marroquíes lograrían sacar un valioso empate a un gol y en la vuelta jugando en casa liquidarían todo con un aplastante 4 por 1 ganando 5 a 2 en el global y clasificándose para catar 2022 en el sorteo de la copa del mundo marruecos se ubicó en el grupo f junto a bélgica canadá y croacia debutaron con un amargo empate sin goles ante los croatas sin embargo en su siguiente juego derrotaron sorpresivamente por 2 a 0 los belgas y cerraron la fase de grupos con otra victoria de 2 por 1 ante los de la hoja de maple de esta manera sorprendentemente lideraron el grupo con 7 puntos avanzando a los octavos de final en dicha instancia su rival sería la segunda del grupo e que terminó siendo españa el encuentro finalizó sin goles en 120 minutos por lo que todo se tuvo que definir en penaltis donde los españoles fueron pésimos cobrando sus penales y los africanos tuvieron mejor efectividad misma que les ayudó a eliminar a los ibéricos de forma inesperada y tempranera logrando un valioso pase a los cuartos de final con que nos gustó a los que nos gustó a los que nos gustó a los comentarios con飯 a los 6 puntos de finalizó sin irán no perdón con una baloncilla de 이름os de finalizar es el mérito de finalizó para la invadirle a los que nos gustó a los que nos gustó a los la bandera y que nos ha llegado de finalizó a los neves que nos gustó a la base de finalización con una gran parte de finalización ¡Gracias! Ya en esa fase, se medirían ante Portugal, y, en algo que nadie veía venir, con un solitario gol de Nesiri, fue suficiente para mandar a los leones del Atlas a las semifinales del mundial, siendo esta la primera ocasión en que una selección africana llegaba hasta los 4 mejores del mundo. Juego también recordado por las lágrimas de Cristiano Ronaldo al acabar el partido, una lástima por él. Lamentablemente para ellos en semis se enfrentaron a Francia, la cual les cortó la ilusión de poder jugar la gran final, derrotándolos por 2 a 0. Pero, aún tenían la chance de ganar al menos la medalla de bronce, y para ello se volverían a ver las caras con Croacia, tal como en el debut, solo que esta vez, los ajedrezados obtuvieron la victoria, que fue de 2 por 1, ganando por segunda ocasión en su historia el bronce en una copa del mundo, y por otra parte Marruecos pese a la derrota, no quita que hicieron una actuación que será bastante recordada por todos nosotros, y es de aplaudir y admirar todo el trabajo que desempeñaron durante el torneo, más aún tomando en cuenta que su director técnico llegó a tan poco tiempo de que iniciara la copa, elemento que hace aún más épica esta participación. Gracias por ver el video.